Hola, hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Amelia Villaseñor y el día de hoy les estoy grabando este video para darles las gracias por todo el apoyo que me han dado. Gracias por todas las personas que se han suscrito a mi canal. También muchas gracias por las personas que se han tomado el tiempo de ver mis videos. Quiero contarles que el día de hoy aquí en Estados Unidos es el Día de Acción de Gracias. Eso significa que todas las personas que quieran, obvio, hacen una cena y agradecen a Dios por todo. Quiero contarles también que a lo largo de mis días me he dado cuenta que el hecho de agradecer es muy importante. Por ejemplo, si ustedes hacen un favor a alguien y esa persona les agradece, ustedes quedarán con la disponibilidad de volverles a hacer otro favor. Pero ¿qué tal si por el contrario esa persona no les agradece? Entonces ustedes no querrán hacer un favor. También quiero contarles que es importante darle gracias a Dios porque yo me he dado cuenta que cuando yo le doy gracias a Dios, Dios me bendice con muchas cosas más. Por eso quería compartirles esto, que cada vez que ustedes dan gracias y agradecen por lo que tienen, cosas buenas vienen a su vida. Entonces quiero decirles que vivan agradecidos. Vivir agradecidos es algo muy bueno que te hace sentir bien. Gracias, gracias por todo su apoyo. Hasta la próxima.